¿Diga? El teléfono de esta chica me gusta mucho ¿Eh? Sí, sí Ah, vale, vale, venga, va, adiós, adiós ¿Qué pasa, por favor? Cuelga ya que no quiero saber nada de ti, venga, va ¿Pero por qué? Porque eres muy feo, que ahora que me acuerdo eres muy feo No, pero vamos a ver, por favor, yo te puedo cuidar de verdad mucho a ti Ya me estoy poniendo nervioso Pues ahora, vente pa' que ya sí conoces a mi marido ¿Por qué te niegas a quedar conmigo? ¡Que te vayas a la mierda! ¿Por qué te enfadas conmigo? Cago en la p*** de oro, a tomar por culo Yo quiero que venga a mi país conmigo, de verdad Sí, anda ya, toma por culo Pero sí, yo te cuido, de verdad, te pongo habitación sola pa' ti Cállate, p*** moro ¿Yo qué pasa? Yo tengo mucho dinero, de verdad Moro de m***, a tomar por culo Por favor, María de los Ángeles, si yo... Que te busques otra Yo voy a enamorarte Ah, no, no, a mí me gusta Españolita con mucha curva como tú tienes y ojo de la... Yo no tengo curva, estoy más cerca que un bacalao Bueno, yo te he visto pasear con perro pequeño por detrás de tu casa, p*** Ah, ¿pero que tú me estás persiguiendo o qué? No, yo, yo, bueno, yo te veo para saber más cosas de ti Yo voy a llamar a la policía, eh Ah, la información es poder La información es poder Vete ya a la mierda ya, eh Venga, déjame empadía, eh ¿Tú quieres que yo deje en paz? Sí, déjame empadía, venga, venga A mí me da igual, tú dame 500 euros y yo dejo en paz Yo te voy a dar, sí, una mierda te voy a dar No, 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 en mi país funciona... Ah, toma por culo, hombre, va En mi país las cosas funcionan así ¿En tu país se funcionan las cosas así? Sí, tú da dinero Pues aquí, en este país, no No, ¿cómo que no? Españolitas siempre quieren hacer cosas malas Las españolitas, eh, a lo mejor serás tú El que quiere hacer cosas malas Anda ya a la mierda ya No te quiero conocerte, botella de vino No te quiero conocer, que me dejes empadía Cariño, esta es una broma Para el programa de Cárdenas Que levantas pasiones por allá por donde vas Madre mía, qué vergüenza Que soy Toni Martínez de Levántate y Cárdenas Casi me corto y todo Haciendo la comida para mañana Ah, sí, pero no te pongas nerviosa, de verdad Yo soy buena persona Ya lo veo ya Me ha salido el demonio Pues un saludito para el programa Que lo habéis hecho, vamos, de maravilla Gracias